Buenos días a todos. Les vamos a dar unos minutitos, unos seis minutos, siete minutos para que la gente se vaya conectando que todavía no son las once. Entonces voy a poner mi micrófono en silencio para que sepan que ya estamos acá. Gracias. 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 Bueno, ya creo que estamos conectados. Entonces, hay 23 personas de más de 100 que se registraron inicialmente. Así que les damos la bienvenida al lanzamiento oficial de la tercera versión del concurso nacional de programación en colegios. Esta iniciativa la hacemos entre PSOV y Redis. Es una alianza para motivar a los jóvenes a que se formen en carreras de TI. Y la agenda para hoy es la siguiente. Y les voy a presentar a nuestro presidente Paola Restrepo, que les va a dar un saludito confirmando, porfa, si están escuchando bien. Hay un espacio de Diego, ahí te vemos. Perfecto, Diana. Espérense que cada vez que activo el noto se me cierra. Ah, bueno, si se escucha perfecto, pues muy bien. Entonces, Pau, porfa, todo tuyo. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Paola Restrepo, presidenta educativa de PSOV. Me encanta que estén animados. Hay los 26 asistentes para esta apertura de este concurso. La verdad es que el concurso, y ya les explicaré a Liliana, nació de la solicitud de nuestras empresas de mirar qué hacíamos para empezar a incentivar a nuestros muchachos a estudiar estas carreras que van a ser el futuro no solamente de Colombia, sino del mundo. Ya todas las empresas que tienen que ver con diferentes industrias, sea la que sea, va a tener que involucrar tecnología para no quedarse atrás. Yo acabo de llegar a un viaje a San Francisco, precisamente, con unos pelados que se ganaron un concurso a conocer el Silicon Valley. Y los sacamos, precisamente, el viaje para motivarlos, para que vieran que en la meca de la tecnología que es el Silicon Valley, no hay persona que no respire tecnología. Y por eso está tan avanzada y nos lleva unos cuantos kilómetros recorridos. Y todas las industrias que involucran este tipo de tecnologías, la misma ciudad. Uno llega al Silicon y coge una patineta con la aplicación que ya está en Colombia también, pero pues que no funciona de la misma manera. Pero la facilidad, no solamente para el peatón, para la ciudad, para la industria, para el que comercial, para el que compra, para el que vende. Y todo tiene que ser con tecnología. Entonces, esto tiene que ver con el futuro de Colombia, de hacer una Colombia digital, de hacer que todos en realidad tengamos que ver con tecnologías y ayudar a los demás, y ayudar a las demás industrias. Es por esto que los animamos hoy a toda esta comunidad académica, tanto profesores, mentores, estudiantes, a que se vinculen. Este es el tercer concurso. El concurso, el año pasado, estuvo muy, muy interesante. Además, muy inspirador con todas las aplicaciones y todo lo desarrollado en el concurso. Entonces, los felicito a todos. Les deseo muchos éxitos. Aquí estamos para servirles, en cabeza de Liliana Maya, quien va a ser la directora de este proyecto desde la Federación. Un agradecimiento también, pues, a Redis, que nos acompaña en este concurso y a Mintic. Pero además, a las empresas que se han involucrado, a las universidades y a los colegios, básicamente, que son los protagonistas de este concurso. Entonces, les deseo muchísima suerte a todos. Estamos aquí para servirles, para animarles. No se desanimen. Al principio debe ser muy duro el inicio, digamos, de la conformación de los grupos y todo. Pero el resultado final es el sacrificio y el éxito y la satisfacción de cada uno de nosotros que ha tenido algo que ver en este concurso. Entonces, mucho ánimo y muchas gracias a todos por la participación. Los dejo entonces con Liliana. Bueno, entonces, seguimos con la agenda. El líder del lado de Redis es el ingeniero Francisco Correa, que es profesor de AFID. Infortunadamente no tiene audio. Está conectado, pero no tiene audio y por eso no les puede dar un saludito. Y les voy a contar algo o les voy a mostrar algo de lo que mencionó Paola y es cuáles fueron las estadísticas del año pasado. Tuvimos 1101 estudiantes inscritos a nivel nacional, 299 colegios en la primera fase. ¿A qué nos referimos con la primera fase? Y también está relacionado con lo que Paola les decía. La primera, el inicio de un proyecto es difícil porque exige muchísima disciplina y constancia. Y trabajar en equipo y desarrollar muchas habilidades y competencias blandas. Y en esa primera fase se quedaron muchos equipos. En la segunda fase ya el registro lo hicieron 68 equipos. Inscribieron sus proyectos terminados por regiones. Acá están todas las cifras. Toda esta información la encuentran ustedes en la página oficial de la versión 2019. Y al final pues llegaron 10 equipos. El primer puesto y el segundo puesto de cada una de las regiones. 42 estudiantes donde para nuestra buena sorpresa estaba muy equitativo entre hombres y mujeres. Y con un resultado final del equipo ganador, un equipo de cinco niñas de Abejorral, municipio de Antioquia. Y acá, de hecho, en la agenda, para no salirme de este espacio, pues tenemos un video con un saludo de María Camila Grajales, una de las integrantes del equipo ganador, que recibió una beca para estudiar en un aula, ingeniería de sistemas. Entonces, muchachos, más allá de los premios, porque no, de hecho, no lo incluimos dentro de esa agenda. No vamos a hablar de premios, porque, aunque por supuesto motiva, no es el fin del concurso. El fin del concurso es que ustedes se involucren con las tecnologías, que se den cuenta que no es un monstruo, ni es una cosa lejana ni difícil de aprender, sino que solamente hay que ponerle empeño y que nosotros les vamos a abrir todos los canales posibles, los cursos, las formaciones, las mentorías, los apoyos, para que ustedes puedan desarrollar esas habilidades de TI que necesita el país, todas las empresas, todas las industrias y el país. Y contarles que si ustedes eligen este camino profesional, los beneficios que van a recibir no los van a tener en ninguna otra carrera. La carrera de ingeniería de sistemas es la carrera donde están los mejores salarios, donde están las mayores oportunidades, donde están los menores índices de desempleo, donde hay un crecimiento mucho más rápido dentro de las organizaciones. Entonces, y no solamente hablando de Colombia, sino que es la apertura al mundo, estudiar una carrera de TI. Por esta razón, pues, los invitamos, los invitamos a que se unan. Así que arranquemos entonces con la presentación del concurso. Pueden ir escribiéndonos. Ay, perdón, porque es que no le puedo dar cada vez que le doy, porque ahí veo que Franky nos está diciendo que no escucha. Yo te sugiero que revises. Lo ideal es que estén conectados por cable. Si se conectan por Wi-Fi, es muy probable que la conexión no sea tan buena. Voy a esconder eso para no distraerme con las preguntas o con lo que ustedes vayan diciendo. Entonces, empecemos con la organización del concurso. Estamos distribuidos por regiones. La primera región es Antioquia y Chocó. Luego está Caribe, que incluye todos los departamentos. Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Supre, La Guajira, Atlántico y San Andrés. Nororiente, que acá están los dos Santanderes, Norte de Santander y Santander y Boyacá. Centrooriente, que incluimos el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Bogotá, Cundinamarca y los Llanos Orientales. Todos los departamentos que conforman Llanos Orientales. Meta, Putumayo, todos. Amazonas, todos. Suroccidente, Valle, Cauca y Nariño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las semifinales, pues, pondrán a competir a los equipos de los colegios que estén dentro de cada uno de sus departamentos. Ya en el cronograma tenemos establecidos cuáles son las semifinales, el periodo de semifinales. Bueno, ¿cuál es el grupo o las entidades que conforman la organización de esta iniciativa? Universidades, por supuesto, todas las que hacen parte de la red de Redis, que son los programas de ingeniería de sistemas de las universidades o de las instituciones educativas de todo el país. Y ellos, ¿qué aportan? Pues, mentores, los jurados, los cursos, las formaciones y, en algunos casos, los premios, como el que les acabo de contar, que otorgó la UNAULA. Secretarías de Educación y Agremiaciones de Colegios Privados. Por supuesto que acá necesitamos el apoyo del gobierno. Este es un ecosistema y si no recibimos el apoyo de gobierno entre empresas y academia, pues, esto no tendría el éxito que tuvo el año pasado y que esperamos que tenga este año. Empresarios. Entonces, los empresarios el año pasado se unieron como mentores y participaron también como jurados y, además, patrocinaron a los muchachos para que pudieran asistir desde sus regiones a la final que el año pasado fue en Medellín y dieron algunos de los premios. Mecánica del concurso. Entonces, el objetivo general y primordial del concurso es incentivar y motivar a los jóvenes para que se formen en carreras de ahí. Ya les he contado cuál es ese maravilloso universo de la tecnología y todas las oportunidades que pueden encontrar. Y lo que queremos es eso, es que ustedes no sientan esto como lejano, como que la tecnología es solamente para los nerds y para los duros en matemáticas. Y creo que el propósito también es que ustedes se quiten todos esos estereotipos equivocados acerca de las carreras TI y que, o lo que, la concepción que puedan tener muchos de sus papás acerca de, no, si estudias una carrera TI y si eres ingeniero y sistemas es porque te vas a meter en un rinconcito a solucionarle la impresora, el problema que tenga con la impresora una persona de la parte administrativa. O sea, no, nada que ver con eso. Ustedes pueden mirar a su alrededor y lo que ven va a ser tecnología y para estos que los queremos, para que no ven, para que creen. Los hitos del concurso. Vamos a tener una etapa de preparación. En esta etapa de preparación la idea es que vamos a lanzar algunos cursos que van a ser virtuales y otros presenciales en las regiones. Entonces, estos cursos se van a abrir una convocatoria con cupos limitados. Por eso tienen que estar atentos a los correos que les enviamos y a la información que vamos a ir publicando en la página y en nuestras redes sociales. Inscripción de proyectos y mentores. Entonces, en este momento, hoy, primero de febrero, abrimos una inscripción para que ustedes se registren, los estudiantes que estén interesados o los colegios, más bien. Vamos a habilitar solamente un proyecto por colegio. El año pasado, para el caso de Antioquia y de Chocó, lo hicimos así, funcionó muy bien para el resto del país. Algunos colegios presentaron cinco o seis proyectos y consideramos que eso a veces les restaba calidad. Es mejor que se enfoquen en un solo proyecto y que participen como colegio, con un solo proyecto. Entonces, en esta primera inscripción, la idea es que se registren los dos estudiantes que estén más involucrados o interesados en hacer equipo para desarrollar un proyecto. Y el profesor que va a ser el líder de ese equipo y el representante institucional del colegio. Solamente va a ser el formulario para esos dos estudiantes y ese profesor. Y a esos dos estudiantes y ese profesor que se registran ahí, es que les vamos a enviar los cursos que vamos a ofertar. Asignación de mentores. Pues vamos a tener luego de registrados ya los equipos completos, unos mentores de las universidades y de las empresas. Estos mentores del lado de las universidades pueden ser o profesores o estudiantes de último semestre. Y de las empresas, pues la persona que la empresa designe como mentor. Desarrollo del proyecto, pues la etapa en la que ustedes van a tener el par de meses para que desarrollen su proyecto. Y lo registran. Y con ese registro que hacen, pues haremos una selección de los 10 mejores proyectos por región. Esos 10 proyectos se presentarán en un evento que haremos en la ciudad donde, por ejemplo, en el caso de Caribe, que involucra tantos departamentos, en esa ciudad donde hayan quedado la mayoría de finalistas, de semifinalistas, pues en esa ciudad haremos el evento. Que por eso no les podremos confirmar por ahora. Para el caso de las regiones Antioquia, seguramente la semifinal de Antioquia y Chocó será en Medellín. Y para el caso de suroccidente, seguramente será en Cali. Para el caso de Santander no podría decirlo por ahora. Y para el caso de Centro Oriente tampoco podría decirlo por ahora. Porque abarca muchos departamentos. Y luego una gran final nacional. Bueno, ¿cuáles son los aspectos generales de la primera fase? Ustedes si quieren pueden ir escribiendo ahí en esa zona de preguntas que tenemos de acuerdo con la agenda un espacio para esas preguntas. Aspectos generales de la primera fase. Ofreceremos lo que ya les conté, unos cursos virtuales y otros presenciales. Que estarán dirigidos a quienes. Por un lado estarán dirigidos a los estudiantes y a los profesores. ¿De qué temas? Pues, lenguajes de algoritmos, temas de programación y herramientas para gestionar proyectos. Para que lleven con éxito a feliz término esos proyectos. Para que haya menos procrastinación y que logren terminarlos. Y también dirigidos a los mentores. ¿En qué temas? Pues, en cómo apoyar a esos equipos. Desarrollo de habilidades blandas. Y enfocados en eso, en coaching. Inscripciones. Entonces, bueno, las inscripciones tendrán que ver con los cursos que ofertemos. Que serán en distintas fechas. La que ya está abierta. La que está abierta desde hoy. Ahorita se las muestro en la página del concurso. Y las convocatorias que les cuento que ya se van a abrir en distintas fechas. Y dependerá con la oferta que tengamos de cursos. Entonces, me paso ya para la página del concurso. Y lo dejamos de primeritas, justo debajo del título. Regístrense aquí para participar en la primera fase de formación. Simplemente, si ustedes ven, se paran sobre el link y ahí ya le dan clic y llenan el registro. Bueno, déjenme verificar cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos súper bien de tiempo. Entre más tiempo nos quede para las preguntas, mejor. Fechas para el concurso. Lanzamiento hoy. Este webinar quedará grabado, se está grabando y quedará en un link dentro de la página para que puedan acceder a él cuando quiera. Una etapa de cierre de esta inscripción inicial hasta el primero de marzo. El primero de marzo ya bajamos ese formulario que les acabo de mostrar. Un proceso de formación del 2 de marzo al 30 de mayo, o sea que estaremos 3 meses en formación. Un cierre de inscripciones de proyectos y mentores hasta el 15 de junio. Entonces, cuando cerremos la primera fase, el primero de marzo, abriremos el siguiente formulario. Y ese formulario lo cerramos el 15 de junio. Durante la etapa de formación, ustedes irán conformando ese equipo que va a ser entre 3 y 5 estudiantes. Ahorita me paso para esa parte de la página. Y cuando vayan tomando los cursos, me imagino que estarán orientados a desarrollar un proyecto, un tema en específico. Y cuando se registren, pues dirán cuál va a ser el enfoque de ese proyecto. Luego asignaremos los mentores. Entonces, tendremos cerca de un mes y medio para asignarles los mentores. Y ustedes tienen toda esa, en la medida en que les vayamos asignando los mentores, ustedes ya arrancan a trabajar en su proyecto. Es decir que, incluso desde que están tomando el curso, ustedes pueden ya ir trabajando en el desarrollo de su proyecto. O sea, no es que empiezan a partir del 30 de julio, no. Desde el momento en que empiezan a tomar las formaciones, pueden ir pensando en cuál es el tema que van a trabajar e ir construyendo el cronograma o el diagrama de GAN de su proyecto. Luego cerramos la inscripción de los proyectos terminados, el 4 de octubre. Y arrancamos entre el 4 de octubre y el 7 de octubre. Definimos cuáles son los 10 semifinalistas por región. Y empezamos, perdón, 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 entre el 7 de octubre y el 11. Definimos los 10 semifinalistas. Y arrancamos a los eventos el 21 de octubre hasta el 30 de octubre. Les comunicaríamos el 15 de octubre cuáles son los 10 semifinalistas por cada una de las regiones. Y tendremos la gran final el viernes 15 de noviembre en CAI. Así lo tenemos hasta ahora. Pasémonos entonces para la página. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener en cuenta para registrarse? El proyecto debe estar enfocado en darle solución a uno, solamente a uno de estos temas. Convivencia ciudadana, transporte, movilidad, energías alternativas y consumo de agua. En este sentido, yo creo que la próxima semana les vamos a, acá vamos a incluir los videos de los proyectos que desarrollaron los 10 equipos que participaron en la final del año pasado. Después de adelantar cosas como el proyecto de San Gil tenía que ver con transporte, desarrollaron una aplicación donde incluyeron las rutas de las empresas de transporte de busetas de San Gil. Y las personas podían saber a qué horas, o en sí, cuánto tiempo tardaba esa buseta en llegar al punto donde ellos la estaban esperando. Y el caso del proyecto, por ejemplo, de Montería Córdoba tenía que ver con un dispositivo que medía la calidad del agua. Entonces, creo que acá se hicieron, el año pasado se hicieron unos proyectos increíbles y la verdad es que la hora está muy alta. Requisitos. Los estudiantes deben ser de grado noveno a undécimo. Pueden estar mezclados. Pueden ser de colegios o de media técnica en informática o afines. Los equipos deben tener mínimo tres integrantes y máximo cinco. Solo se puede registrar un equipo por colegio con una salvedad y una excepción. ¿Qué cuál es? Para el caso de colegios que estén en las zonas rurales, que ese fue el caso, por ejemplo, del equipo del Águila Valle el año pasado, ellos unieron un equipo de dos escuelas de veredas distintas, pero solamente aplica esto para el caso de colegios rurales, de zona rural. En la página ustedes encuentran videos con apoyos para temas de metodología de trabajo, revisen los derechos de autor, todas las imágenes que usen, música, código, todo debe tener una referencia de dónde lo están sacando. Acá está la rúbrica de evaluación. Esta rúbrica es importantísima que ustedes la bajen y verifiquen qué es lo que se les va a calificar, porque acá no solamente calificamos desde los TI, sino también desde las competencias blandas. Y, bueno, está la definición y el cronograma. Acá está todo, están los datos de Francisco y mis datos, los dos correos, por si tienen alguna duda y nos quieren escribir. Bueno, eso es todo en general lo que está en la página. Vuelvo acá a la presentación para darle sonido. Déjenme un segundo, por favor, ténganme paciencia, que voy a habilitarle a Fabián. Fabián, ya te habilito entonces tu audio. Listo, estás habilitado. Por favor, háblanos para... Hola, buenos días. Perfecto, ya. Te presento, Fabián Castillo, es el presidente del nodo suroccidente, sí, suroccidente de Redis. Todo tuyo el espacio, Fabián. Muy bien, buen día a todos, a todas las personas que están aquí en este importante diálogo. Es muy grato realmente iniciar de nuevo con esta actividad que hemos considerado es una estrategia bastante fuerte en términos de lo que es la proyección de la ciencia de la computación desde uno de los enfoques, en este caso, desde el desarrollo de software. Y, en especial, en el relacionamiento que estamos teniendo con los colegios. Consideramos que los colegios son una fuente importante para que conozcan hacia dónde el desarrollo del país puede ir en términos de un área, de una disciplina, algunos lo llaman ciencia, pero pues que es bien importante para el desarrollo del país y el desarrollo de las regiones y el desarrollo de las empresas, el desarrollo de todas las instituciones. Entonces, les damos una cordial bienvenida, esperamos que puedan tenernos en cuenta para apoyarlos en cada una de las regiones, para apoyarlos en lo que más podemos hacerlo. Este año el concurso tiene unos ingredientes adicionales que lo hacen más interesante, que lo hacen más competitivo en términos de las posibilidades con los estudiantes, con los colegios, los profesores que van a acompañar, los mentores, los evaluadores, los jurados, las instituciones que nos van a acoger para todas las actividades. Todo lo que ha comentado Liliana en términos de las ventajas que se van a tener, el tema del acompañamiento con los cursos, la parte de formación. Entonces, definitivo, bienvenido nuevamente y estamos aquí para apoyarlos en lo que más podamos con respecto a esto. Para Redis, como red de ingeniería de sistemas y afines, es una estrategia para continuar fortaleciendo el tema de los programas de ingeniería de sistemas y afines en el país. Los programas que en algún momento permiten que continuemos desarrollando toda la parte tecnológica y es muy importante en el hecho de que no es solamente fortalecer las carreras desde o con los estudiantes que actualmente ya lo están haciendo, sino cómo podemos abarcar otras comunidades para que realmente comience esa cultura, esa cultura continúe yéndose pues a la imagen que realmente debe tener una carrera de este tipo. Muchas gracias Liliana y muchas gracias a todo el equipo de trabajo y a todos los que están conectados en este momento y a todos los que van a ser parte de este concurso nacional de programación 2019. Un abrazo, un saludo. Fabián, gracias a ti por siempre apoyarnos, por tu compromiso. Voy a cambiar un poquito el orden de la agenda y Antonio, verifica si ya tienes tu audio y entonces te voy a presentar. Hola, buenos días a todos. Pacho, porfa, cierra tu micrófono mientras, porque creo que se está oyendo. Entonces, ahora presento a uno de nuestros afiliados más comprometidos con el contenido y que no me equivoco si digo que ha sido el que más se deslumbró con los proyectos que se presentaron. Antonio Jiménez es el CEO de Help People, una empresa que está en Cali y bienvenido. Todo tuyo al espacio. Hola, Lili. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Pues, a ver, la verdad, el año pasado tuve la fortuna de ser parte de los jurados en algunas de las zonas y acompañarlos en la final. Y gratamente sorprendido porque, pues, ver niños con unos desarrollos de software que prácticamente eran una cosa loca respecto al avance tecnológico que estaban implementando y adoptando, pues, la verdad, fue muy, muy satisfactorio. Fue sorprendente en realidad. Como lo decía Paola al principio, pues, este es un sector, el sector de software y de tecnología es la tendencia a nivel mundial. Colombia hoy en día está en unas posibilidades bien interesantes. Hay unas iniciativas con el tema de la economía naranja bien, bien importantes. Y, pues, el tema de tecnología y el tema de software, cada vez lo vemos en todos los negocios, lo vemos en cualquier tipo de negocio que usted considere, existe hoy el software. Usted va a comprar un pollo, ahí por algún lado está pasando el tema de software. Si usted va a Rappi, es una plataforma que tiene que ver con software. Entonces, el tema del software, y de hecho lo decía el presidente de Microsoft hace unos tres años, decía, el software absorberá todas las empresas y todas las empresas terminarán siendo de software. Entonces, aquí tenemos una oportunidad muy, muy grande. Y me encanta poder decirle a todos los niños que esta es la carrera del futuro, que es la carrera en la cual ustedes pueden realmente crecer. Es la carrera donde se pueden desarrollar, donde pueden hacer una transformación no solamente de sus regiones, de sus familias, sino que realmente podemos aportarle a un país. Lo mencionamos al principio, el año pasado se inscribieron mil niños. Hoy en día tenemos en el sector de tecnología y de software en Colombia, según cifras de Fedesoft, 42 mil vacantes de desarrolladores de software que no hay en el mercado, que no se encuentran. Entonces, pues aquí el incentivo más grande es poderle decir a todos estos niños, estudien carreras que tengan que ver con software, porque ahí es donde realmente hay vacantes hoy. Y vacantes con unas asignaciones salariales o unos ingresos muy importantes. Entonces, pues muchas gracias, porque este tipo de iniciativas lo que nos hacen es que las compañías podamos saber que podemos tener talento, talento fresco, que nos pueden sorprender. Es muy curioso ver cómo los niños están desarrollando unas ideas de software increíbles. Lo vimos el año pasado, o sea, uno creía que iba a haber algo muy pequeño, muy chico, y la verdad es que los proyectos fueron sorprendentes. Entonces, pues motívense, muchachos, porque esto realmente está transformando nuestro país y es un tema en el cual podemos crecer todos. Y bienvenidos, por favor, incentiven cada vez a más personas a que hagan parte de este concurso nacional de software y que podamos crecerlo cada vez más. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a ti por apoyarnos. Gracias. Voy a ir entonces ahora a la presentación que nos dejó a un videíto que nos dejó Iván Castaño, que es el director de desarrollo, en un segundo, de desarrollo que le hiciste a Peggy. Antonio, te presento la doctora. Y el director de San Miguel, ¿qué? Por favor, pon en silencio tu micrófono, Antonio, please. Y es que nos, pues desde la línea de eso, es que nos va a apoyar. Antonio, please. Ya, ya, ya. Yo soy comunicadora y ya sé. Pon en silencio. Ya, voy a poner. Qué pena. ¿Qué hay parado? No, 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 no. Otra aquí. Sí, es mucho más. Vale. Sí. O sea, confiado de que sí. Es serio, es serio. Sí les he advertido que esto es un... Bueno, este es un momento que voy a bloquear acá. Y que igual hay que salir a... Un audio porque creo que quedó abierto y... Puede asegurar 100%. Se procura. Ya. Perdón, perdón. Ya. Entonces voy a volverme para que puedan oír el video completo. Hola. Hoy quiero más la invitación muy especial a los estudiantes. Desde noveno, décimo y once de las instituciones de educación para que se vinculen al concurso de programación que estará desarrollando FedExoff. Este concurso inicia el próximo 1 de febrero. La invitación es a que participen de manera muy activa porque desde el Ministerio estamos buscando la generación de habilidades digitales, puesto que es un área que tendrá gran demanda en el futuro. Adicionalmente, nos permitirá empezar a generar más valor en la economía y que el sector de las tecnologías, de la inclusión y de las comunicaciones sea cada vez más representativo en la economía colombiana. Bueno, este es el mensajito que les dejan desde el gobierno para que se vinculen a este concurso. Continuamos con el saludo de María Camila Grajales, que fue la estudiante que les cuento que hacía parte del equipo de Abejorral, que está en este momento estudiando ingeniería de sistemas becada en la una aula. Entonces, acá va el mensaje que les dejo. Buenos días, soy Camila Grajales del municipio de Abejorral, una de las integrantes del equipo ganador del concurso nacional de programación el año pasado con el proyecto INDOL. Gracias a este, soy beneficiaria de una beca para estudiar ingeniería informática en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Participar en este concurso trajo grandes oportunidades para mis compañeras y para mí. Entonces, la invitación es a que participen y se motiven y hagan de esta una muy buena experiencia llena de muchos aprendizajes. Porque a pesar de que en el transcurso se torna un poco complicado, gracias a las ganas y al trabajo en equipo, lograrán obtener muy buenos resultados. Además, en las diferentes etapas se dan incentivos a proyectos destacados gracias a las diferentes entidades que se vinculan y deciden apostarle a proyectos como estos. Es indudablemente una gran oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y para abrir nuevas posibilidades para todos sus participantes. Muchos éxitos que aprovechen esta oportunidad para demostrar todas sus capacidades y cumplir sus metas y objetivos. Bueno, casi que no es necesario decir nada más. Muy motivante el mensaje que les deja María Camila. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Ya Pacho tiene activado. Pacho, ya tienes tú, tú. Ay, ¿qué pasó? ¿Te saliste? No, no, estoy aquí. Ah, no te veía. Listo. Pacho, si quieres hacer un saludito. Sí, bueno, un saludo a todos con mucho entusiasmo y con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Entonces empecemos a responder las preguntas. Por ahí vi una pregunta, ¿cuál era el máximo número de integrantes que deberían tener? Recuerde, ya lo dijimos, tres el mínimo y cinco el máximo. Bueno, sigamos con las preguntas. Bueno, una cosa muy importante para la inscripción a los cursos, les vamos a pedir que en principio para cada curso se inscriba un solo estudiante por institución educativa. ¿Por qué? Recuerden que lo que queremos es impactar a la mayoría de instituciones educativas y si por alguna casualidad nos sobran cupos y tenemos la posibilidad de brindarle un cupo adicional a una institución, lo haremos en un segundo llamado. Pero en principio queremos que cada institución tenga en cada curso por lo menos un representante. Bueno, a ver si hay más preguntas por ahí en el chat. ¿Quieres que yo vaya mirando y las vaya mirando? Sí, vamos mirando. Acá, realmente muy bien. ¿Se va a diferenciar entre estudiantes de colegios con media técnica y los que no? Bueno, Johnny, no. Este año no. Este año queremos como fortalecer los aprendizajes o los aciertos del año anterior y en función de lo que pase este año, la idea es que el próximo año abriremos dos categorías. Pero por ahora, este año, no. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, dado el caso que se tenga un proyecto que no hace parte directamente de las categorías que pasa. Bueno, en esto sí queremos ser claros. Los proyectos deben estar enfocados a las cuatro categorías que estamos pidiendo. Porque es muy importante para el país y para, yo creo que el mundo entero, que se trabajen en problemas que son de necesidad mundial y sobre todo en temas ambientales y de cuidado de la tierra. Entonces, en ese sentido, sí, no vamos a ceder. Sí, eso no, exacto, en eso no vamos a cambiar nada. Álvaro, el ingeniero Álvaro Doñate, nos acompaña desde Vallebupari. ¿El número de equipos inscritos por departamento? Los que quieran, los que quieran. César, ¿puede inscribir los que quieran? ¿El número de colegios que hay en el departamento? ¿Puede ser ese número de colegios? ¿Puede inscribir cada uno su proyecto? Es que por eso es que estamos poniendo limitantes a la inscripción de proyectos por colegio. Porque lo que queremos es que tengamos más colegios y más instituciones educativas participando en el concurso. La pregunta de Mariluz, buen día, ¿los rectores y directores de los centros educativos e instituciones a participar deben inscribirse? No, señora. Pero el rector sí que tiene que estar informado en qué anda, pues que el colegio se inscribió en un concurso nacional de programación que tiene el apoyo del gobierno. Bueno, sí, sí me parece importante que el rector esté enterado, sobre todo porque la idea es que el equipo que vaya a la semifinal, pues reciba apoyo del colegio para el desplazamiento a la ciudad donde se haga la semifinal. Eso es lo ideal. O apoyo de la Secretaría de Educación del Departamento de la Ciudad. El año pasado, por ejemplo, para el caso del equipo de Yopal, que participó, que ocupó el segundo lugar de Centro Oriente, la Secretaría de Educación de la Secretaría de Educación de Yopal fue la que apoyó con el desplazamiento del equipo a Medellín. Y una cosa muy importante, no solamente que esté enterado, sino que esté comprometido también con los proyectos, porque es que vamos a necesitar en algunos momentos desescolarizar, que los estudiantes vayan a consultar y a visitar empresas, en fin, que estén interactuando con su comunidad. Entonces es muy importante comprometer al rector y a los demás profesores, porque lo que queremos precisamente es que el proyecto sea el resultado de una interacción entre un profesor que es el enlace, un mentor, los demás profesores y ojalá compañeros, que realmente esto sea un proceso de desarrollo institucional y que el equipo sea simplemente el que presente el proyecto, pero que el desarrollo sea conjunto en la institución. Sí. Frankie pregunta, ¿para la inscripción de se debe tener totalmente clara la idea del proyecto? Para la primera fase no, o sea, para la que está abierta en este momento que les mostré en la página y que en la parte superior está el link, no. Para esta primera fase no. Ustedes tienen cerca de casi que todo lo que les contaba, ¿no? Todos los tres meses de formación para pensar qué tema quieren hacer. Y de hecho el propósito de los cursos es eso, ¿no? Que ustedes puedan ir aprendiendo cosas que les permitan decidir cómo enfocar ese proyecto. Pacho, ¿querías decir algo más? Sí, sí, y que recuerden también que parte de lo que queremos nosotros es que el proyecto se vaya conformando a medida que van avanzando cada una de las fases. Entonces, ¿cuándo tendremos en definitiva el nombre del proyecto, todos los objetivos y todos los resultados? En octubre. Porque recuerden que con el mentor y con la relación, a medida que vamos desarrollando el proyecto pueden cambiar cosas. O sea, que tranquilos. Lo importante es que arranquen con mucho entusiasmo y vamos conformando el proyecto a medida que vamos avanzando. Cierto. Bueno, John Sebastián Agudelo, para que se den cuenta ustedes que están tan motivados que nos dicen, buenas tardes, soy uno de los participantes del año pasado que estaba en grado 11. Quería hacer algunas preguntas. Si ya estoy en la universidad, ¿puedo participar como concursante? No, Sebastián, lo siento. Solamente está abierto para estudiantes de colegios y media técnica. ¿Puedo participar también como mentor? Lo que pasa es que preferimos que los mentores sean estudiantes de último semestre. Pero, Pacho, se le ocurre que Sebastián nos escriba y evaluamos el caso. No, yo creo que aquí hay una cosa que es muy bonita y que yo creo que la podemos decir para todos. Lo que sí se puede es que claramente puedes apoyar a tu institución. Que a lo mejor no figures como miembro de un grupo o como mentor. Pero, claro, queremos que todos los estudiantes que tuvieron alguna experiencia le aporten a sus compañeros y a sus amigos esa experiencia y les ayuden. Eso sería fabuloso y yo creo que todos esos estudiantes de grado 11 que en este momento están en la universidad los invitamos a que estén ahí. Oficialmente, la verdad, lo que dice Liliana es muy importante. El mentor, si queremos una persona que ojalá tenga más experiencia y que ojalá haya avanzado en su proceso de formación. Y ojalá, pues, tengamos también los empresarios y profesores de las universidades también como mentores. Sí, lo que dice Pacho es cierto. Sebastián, únete, apoya al equipo que se inscriba en tu colegio. Es que mejor mentoría que esa. Más si tú ya sabes cómo es la dinámica y qué es lo que evalúan los jurados. Bueno, Daniel Eduardo nos dice, buen día. En caso de que los estudiantes de la institución educativa no tengan los mínimos conocimientos en programación, ¿pueden participar? Bueno, sí, pues Pacho, ¿tú sí quieres responder? Sí, sí, claro. Es que precisamente el cambio que estamos haciendo este año es ese. Que por eso vamos a empezar desde ya para que los que no tengan conocimientos en programación aprendan a través de los cursos. Eso sí, también la pregunta me da pie para recordarles que en la web existen muchos cursos de autoformación. Que esperamos que ese grupo que se elija en la institución educativa empiece desde ya a estudiar solos, a buscar alternativas para que ese grupo se capacite y sea uno de los ganadores. Entonces, por ahora, en esta fase de capacitación esperamos que los que no tengan experiencia se preparen muy bien. Sí, Mariluz nos dice, el tiempo de los cursos virtuales de formación están contemplados en cuánto tiempo, es decir, cinco días. Mariluz, de todo, vamos a tener de todo. O sea, no te podemos decir que es que vamos a tener un único curso que se va a demorar 40 horas. No, no, porque lo que estamos haciendo es que abrimos una convocatoria para que las mismas universidades y las empresas ofrezcan lo que ellos quieran, sí, dar o aportar para la iniciativa. Entonces, habrá de todo un poco. No tenemos un límite, ¿cierto, Pacho? Sí, no, no, no tenemos un límite y las instituciones que proponen los cursos nos van a decir, ese curso es de 30 horas, de 10 horas. Es más, vamos a tener minicursos o conferencias, llamémoslas así, que pueden llegar a ser de dos horas nomás, dos, tres horas. O sea, que aquí vamos a ofertar realmente lo que las mismas universidades y empresarios nos ofrezcan como apoyo para ustedes. Sí. Bueno, Jonathan nos dice, ¿yo soy de octavo semestre como mentor? ¿Puedo o puedo apoyar al colegio por aparte? Pacho. Claro, octavo semestre, bienvenido como mentor. Ya tienes todo un proceso de formación, ya tienes una experticia y, digamos, una ganancia en tu experiencia como estudiante. Bienvenidos, estudiantes de octavo semestre, séptimo, octavo, noveno semestre, bienvenidos para que participen como mentor y en su momento se inscriban a través de sus instituciones educativas. Sí, bueno, ahora que dice, Daniel nos decía que muchas gracias, Johnny dice, vale la pena resaltar que es de suma importancia la participación e interacción del docente enlace. Si no hay comunicación entre el enlace y el mentor, el proyecto podría no continuar. Y acá, Johnny, menos mal que lo pones sobre la mesa porque quizás una de las principales como inconformidades del año pasado en algunos equipos fue eso, que o bien el mentor nunca apareció o el mentor apareció y le insistió un montón al profesor enlace y el profesor enlace nunca respondió. Entonces, acá yo creo que también el mismo equipo, los mismos estudiantes deben asumir como apropiarse de su proyecto y hacer que esa relación entre esos dos enlaces mentor-profesor sea exitosa. Pacho, ¿qué opinas? Sí, excelente también la intervención por eso, porque nos da pie para decir que efectivamente el compromiso del docente enlace es mantener la comunicación directa entre sus estudiantes y el mentor y estar apoyando directamente. También es muy importante que tengan en cuenta que no se pueden aislar del desarrollo del proyecto, tienen que estar interviniendo y apoyándonos en muchos de los aspectos del proyecto, así no conozcan el lenguaje sobre el cual se está trabajando, pero son muchos los elementos en los cuales podemos potenciar el desarrollo del proyecto. O sea que es un compromiso de todos, estudiantes, mentores y profesores enlace, y ojalá los otros profesores también estén apoyando y los miembros de la comunidad educativa apoyando el desarrollo del proyecto. De acuerdo, y ahora Mariluz, mira, se me conmovió todo con tu mensaje, quiero expresarles que soy directora de un centro educativo en la zona del litoral del San Juan del Chocó, no tenemos internet y la señal para dispositivos telefónicos es muy regular, pero me interesa participar. Y a nosotros nos encanta que estés acá y que ojalá busquemos la manera de que tu colegio participe. Pacho, lo que se me ocurre es Vive Digital, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que aquí hay que buscar alternativas de solución. Yo creo que hay que empezar a pensar cómo establecemos para esas zonas donde el acceso a internet sea difícil, buscar unos horarios determinados en donde la conectividad pueda ser mejor, buscar alternativas de reunir a los estudiantes de una manera en la que se pueda... Porque sí necesitamos conectividad y esa conectividad hay que buscarla de algún modo. Entonces, reunirlos unos días específicos con los mentores, bueno, lo conversamos. Yo creo que es un asunto de que lo más importante es que busquemos una solución y yo creo que parte de ella podría ser los puntos Vive Digital. También yo creo que es un compromiso nuestro hablarlo con Mintic. Sí, y Mariluz, mira que el año pasado el equipo del Águila, que les contaba al inicio que estuvo conformado por estudiantes de dos colegios de escuelas de veredas distintas, ellos tampoco tenían buena conexión. Entonces, no sé exactamente cómo fue que Johnny logró, Johnny logró, cómo va a sacar... Incluso ellos sacaron dos proyectos adelante. Hay que, sí, organizarse. Vive la... es como la mejor alternativa. Bueno, Daniel Eduardo nos dice, Suponiendo que mi equipo sea uno de los finalistas para temas de movilización en otras ciudades, ¿quién asuma los costos? Daniel, lo ideal es que haya apoyo de la secretaría. A ver, hay varios actores acá. Puede ser el colegio, la secretaría de educación de tu ciudad o la secretaría de educación del departamento. El año pasado, como les contaba, solamente un par de ciudades apoyó. El resto lo hicimos con empresarios de la federación. Es importante que ustedes se movilicen para conseguir esos recursos, pero tampoco los vamos a dejar botados si no los llegarán a conseguir. Nosotros resolvemos el tema para que puedan asistir. Pero vayan pensando que si ustedes se sueñan y se proponen llegar a la final, pues hay que hacer mucho ruido con que el colegio también... Porque es una exposición también del colegio. Y es una representación del colegio. Entonces, chévere que lo hagan. Pacho. Es muy importante que tengan en cuenta una cosa. Estamos comenzando apenas el evento y está comenzando el año. Yo creo que cada institución educativa debería ir buscando unos fondos por si pasa esto. Porque es muy bueno que ustedes tengan la disponibilidad de los recursos para el desplazamiento. De hecho, pues nosotros estaremos tratando desde la organización de conseguirlos también. Pero suponiendo que ustedes logren eso, eso nosotros lo que consigamos también lo invertiríamos en premios y otras cosas. O sea que es un asunto de todos y un compromiso de todos. Sí. Frankie, pues dice que sería interesante optimizar el acompañamiento del mentor. Sí, por supuesto. Lo tenemos claro y ahí estaremos trabajando. Mariluz, pues nada. Felices, felices de que nos... De que nos... De que asistas. Sebastián, bueno. Bueno, otra pregunta, no, fresco, cero pena. Para esto es este espacio. El año pasado participé con el proyecto RJRA. Bueno, no sé cómo se pronuncia eso. Y también ganamos la maratón de programación de Antioquia. Y de verdad me encantaría ser mentor porque enseñar y colaborar con los demás es algo que me encanta. Y de hecho ya cuadré unas clases con el Consejo de Medellín, la institución de la cual saliste. Me imagino para enseñar bases de datos, Git para colaborar, Angular. Bueno, y muy bien. Y muchas cosas de las nuevas tecnologías de las cuales tengo conocimiento hasta el Internet de las cosas con sensores. De verdad me encantaría poder ser mentor. Tengo los recursos para contribuir a uno de los equipos con materiales. De aquel año pasado estuve en un concurso y me gané una beca para trabajar en la empresa llamada Kipus. Y estudié en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Por favor, de verdad, quisiera poder participar. Bueno, acá les estoy leyendo todo. Y ustedes están leyendo también todo lo que dice Sebastián. No, cuenta con eso. Escríbenos. Escríbenos y nosotros ya revisamos el tema. Bueno, bienvenido todo, además, sobre todo con una persona tan comprometida como tú. Y qué bueno que hables de esto, ¿no? Que ya estás trabajando en Kipus, que es una empresa afiliada a FESO y que además, pues, estás estudiando, haciendo tu carrera en TI. Pues, nada, escríbenos al correo. Ahí estaba en la presentación, ya está en la página. En la parte final de la página está el de Pacho y el mío. Escríbenos a los dos simultáneamente. Pues, nada. Bueno, espérate, yo quiero aprovechar esta intervención para que motivemos a los egresados nuestros a que se vinculen con el desarrollo de los proyectos. Porque es que es una manera de generar una dinámica de crecimiento en la institución. La experiencia de esos jóvenes podrá ser aprovechada para que los proyectos, digamos, adquieran una experiencia doble y la formación a los estudiantes. De igual manera, quiero resaltar una cosa y es que el aprendizaje que se logre con este equipo que vamos a lanzar en el concurso, por favor, no lo perdamos. Pues, utilicémoslo para que los estudiantes del siguiente año también se puedan capacitar. Entonces, los procesos de capacitación, ojalá los hagamos de tal manera que le entreguemos esos insumos que van aprendiendo los chicos a otros chicos para que generemos, digamos, que un proceso de desarrollo y evolución que cada vez sea mejor. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues, bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por estar acá presentes, por acompañarnos. Ya les hagan el registro en la página como les mostré, en la parte superior. Y, bueno, lo que necesiten, tienen nuestros correos y nosotros súper atentos para apoyarlos y solucionar todas sus dudas. Pacho, gracias. Un abrazo. No, a todos. Un abrazo. Y nos vemos haciendo país y haciendo cosas bien bellas. Sí, señor. Así es. Haciendo país. Un abrazo y feliz tarde. Que estén bien. Chao. Chao. Excelente. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao, Fabián. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias. 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 Gracias.